Ayer en Estados Unidos hubo múltiples manifestaciones en contra de la guerra de Israel en Gaza. Una de ellas fue histórica, vean nada más, porque paralizaron la circulación por el icónico puente Golden Gate en San Francisco. Vean. El lunes 15 de abril, alrededor de las 7.30 de la mañana, el puente Golden Gate de San Francisco fue bloqueado por una manifestación para pedir un alto al fuego en el conflicto entre Israel y Jamás en la franja de Gaza. Ahí es la primera vez que ocurre algo así. Decenas de personas exigieron también que Estados Unidos deje de financiar a Israel para que continúe con la guerra. Los manifestantes usaron sus vehículos para impedir el paso de la autopista 101 con dirección al sur. Portaban mantas con mensajes como, ponga fin a la guerra en Gaza ahora, o que se detenga el mundo por Gaza. Y aunque la protesta solo abarcaba un sentido de la vialidad, la policía decidió impedir la circulación en dirección al norte y al paso peatonal. Así, después de cuatro horas de paralizar el tráfico, 15 autos remolcados y la detención de 20 simpatizantes del movimiento por Palestina, uno de los puentes más largos del mundo, reabrió su circulación a las 13 horas. Desde su inauguración, el Golden Gate únicamente se ha cerrado cuatro veces. Tres por culpa del clima que registró vientos de más de 70 millas por hora, y la cuarta por la visita que hizo al lugar el expresidente Franklin D. Roosevelt. Esta no es la única protesta en contra de la guerra de Israel en Gaza. De manera simultánea, se hicieron otras en diversas partes de Estados Unidos, como en el aeropuerto de O'Hare de Chicago, en el puente de Brooklyn en Nueva York y en una carretera de Oakland. Imágenes. ¡Gracias! ¡Gracias!